Muy buenas tardes, muchas gracias por esta fina atención en poderme dar esta entrevista en su oficina en la cual pues tenemos la buena noticia de que acá de entrar los, pues ya, se ocuparon los locales muchos problemas que había como era de luz, parece que se resolvieron para no robar la entrevista por favor su nombre y cargo y qué pasó Eloy Polanco Salinas, Secretario General de la Unión de Comerciantes Locatarios del Mercado Central de Acapulco pertenecientes a la CTN. Pues efectivamente todo llegó a un feliz término la gente de la nave de ropa ya está ocupando sus lugares la nave de carnes, pescados, mariscos que le llaman, ya todo está ocupado todos están muy contentos, muy felices recibiendo la clientela desde luego que en el tiempo se perdió algo de clientela pero trataremos de recuperarla con el propósito de que el mercado central siga adelante aquí hay productos frescos y baratos además la gente goza de una gran movilidad para atender a los clientes esperemos que todo esto ya se vaya superando poco a poco y para recibir la clientela que todavía, las mejores canastas que todavía venían a este lugar ahorita lo de la luz ya se resolvió el gobierno del estado se hizo responsable de toda esa cuenta de 400 mil pesos y ya se pagaron a la Comisión Federal y ya se están instalando a cada uno de los compañeros locatarios su luz eléctrica todo va por un buen camino ahorita estamos esperando únicamente a la gente del gobierno del estado con el propósito de ver si entra la nave de jarcería o entra la nave de comidas para darle solución al problema de otra nave más para construirse aquí en el mercado central muy buenas noticias porque hablar de una renovación del mercado hay que recordar que en todos los mercados en todos los lugares turísticos y tradicionales inclusive de arquitectura barraca pues los mercados son en la imagen del lugar entonces están haciendo pues un gran esfuerzo en casa y pues lo felicito señor porque usted siendo una persona pues con muchos años ha logrado una gestoría a favor de los locatarios a favor de la gente que está aquí y pues su administración y su experiencia pues ha dado resultado y las relaciones el ya solo hecho de que se logre ver posiblemente renovar la nave de alimentos o la nave de... alguna nave pues yo lo felicito señor por estas buenas noticias que nos está dando porque son muy importantes para el pueblo de Arcapulco ¿Algo quisiera agregar señor? Pues únicamente que estamos trabajando ¿verdad? para el bienestar de mis representados y pues vamos a tratar de que el gobierno del estado nos siga construyendo hasta terminar la obra en su totalidad del mercado central ¿verdad? esperamos que el señor gobernador Ángel Aguile Rivero antes de salir pues nos termine el mercado tenemos confianza en él porque sabemos que es un hombre que cumple ya lo hemos tratado en otras administraciones como gobernador también ¿verdad? y digo él ha cumplido y yo lo siento así que él nos va a cumplir nos va a dejar un mercado terminado antes de salir él como gobernador del estado él se echó este compromiso y ya no lo está cumpliendo entonces esperemos que esto no cambie ¿verdad? que la situación económica no sea el motivo para poder precisamente pues no terminar las obras del mercado central quiero hacer un comentario usted fue un intertributor en momentos de mayor crisis ¿qué mensaje le mandaría a nuestro gobernador de todo el trabajo que está haciendo y que pues aunque corresponde al municipio lo tomó el gobierno del estado y está cumpliendo algún mensaje que le mandara bueno únicamente agradecerle de antemano las obras que se están haciendo tanto como el acabús que es muy importante para la ciudadanía como la obra del mercado central que en realidad se necesita porque antes nos visitaba el turismo se alejó un poco pero yo siento que ahora con un mercado moderno que el gobierno del estado nos está haciendo vamos a recuperar también el turismo nacional y agradecerle al señor gobernador porque esto no se puede pagar fácilmente ¿verdad? yo creo que los pocos locatarios que somos en este mercado le vamos a agradecer toda la vida a Ángela Guilherme señor, muchísimas gracias por esta entrevista gracias 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 Gracias.